15 Juguetes Aterradores que Jamás Deberías Comprar Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Como un objeto diseñado para hacer sonreír a los más pequeños, puede convertirse en algo mucho más oscuro. En lugar de entretener y divertir, estos juguetes causan más bien terror y preocupación. Desde muñecos que parecen estar poseídos, hasta materiales tóxicos que nadie querría darle a sus hijos. Descubramos cuáles son. 15 Huevito Kinder ¿A quién no le gusta un delicioso huevito de chocolate? En especial los de la línea Kinder. Pero cuidado, estos pequeños y deliciosos huevitos pueden ser peligrosos si no se manejan adecuadamente. ¿Sabías que estos deliciosos y aparentemente inofensivos dulces han sido prohibidos en algunos países como Estados Unidos? Y no es por su rico sabor a chocolate y sorpresa adentro, sino por temas de seguridad alimentaria. La salmonella es una bacteria que puede encontrarse en los huevos crudos y en la piel de las aves, y puede transmitirse a los humanos si no se manejan adecuadamente. Pero eso no es todo. Los huevitos Kinder también han sido relacionados con casos de asfixia en niños pequeños, por los pequeños juguetes que llevan adentro. Aunque estos caramelos pueden tener sus riesgos, no podemos negar que son una deliciosa sorpresa en cada mordida. Y es que ¿quién no ama encontrar un juguete dentro de un huevo de chocolate? Así que, si decides disfrutar de un huevito Kinder, asegúrate de siempre supervisar a los más pequeños. 14. Jolly Chimp Si su extraño aspecto no es motivo suficiente como para no querer comprar un Jolly Chimp, espera a oír su historia. Este juguete mecánico fue popular en la década de 1960 y 1970, pero lo que pocos saben es que fue creado por la compañía japonesa Daishin-seka, con oscuros propósitos. Se dice que en realidad era un experimento para ver cómo reaccionarían los niños a este juguete aterrador. Cuando los niños lo veían, en lugar de tener una reacción de alegría, tenían miedo y pesadillas. Y no es para menos. Su apariencia con una gran sonrisa, ojos altones y una cabeza grande, es suficiente para asustar a cualquiera. Y por si fuera poco, se cree que estos monos estaban malditos. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a darse cuenta de la verdadera naturaleza del mono Jolly Chimp y se deshicieron de él. Ahora, debido a su escasa existencia, se pueden encontrar en el mercado por un alto precio, alrededor de 20 mil dólares. ¿Te atreverías a comprarlo? 13. Bolas Taka Taka ¿Las recuerdas? Son esas pelotas grandes y pesadas de plástico que se golpean entre sí y hacen un sonido muy peculiar. El objetivo del juego consiste en sostener el mayor tiempo posible el golpeo en equilibrio rotacional del par de esferas, controlado desde el eje mediante una serie de movimientos rítmicos del brazo y o la muñeca. Además de ser divertidas, estas pelotas también pueden ser útiles para practicar habilidades como la coordinación y la concentración. Y lo mejor de todo es que se pueden jugar solos o en grupo. Pero aunque parecen ser inofensivas, estas bolas también pueden llegar a ser peligrosas. Sus enormes y pesadas bolas de plástico se desprenden inesperadamente, lo que puede ocasionar un fuerte golpe en la cabeza o en la cara y causar graves lesiones. Así que, si estás pensando en conseguir unas bolas Taka Taka, asegúrate de comprarlas de una marca confiable. No queremos que nadie salga lastimado. 12. Bolas de hidrogel Las perlas de gel son esferas pequeñas que se expanden hasta 20 veces su tamaño original cuando se colocan en agua. Es como magia, pero aunque parezcan inofensivas, pueden ser muy peligrosas para los niños. Estas perlas tienen un aspecto muy similar al de los caramelos o bombones, y los niños pueden confundirlas y tratar de comérselas o meterlas en sus oídos. Eso nos suena muy divertido. De hecho, en Estados Unidos ha habido varios casos de niños que han necesitado atención médica de emergencia después de ingerir estas perlas. En 2021, una niña de dos años se tragó 100 perlas de agua y tuvo que pasar nueve horas en la sala de emergencia para expulsarlas todas. Así que, aunque las perlas de gel y los juguetes que las incluyen pueden ser divertidos para decorar floreros o jardines, es importante mantenerlas alejadas de los niños. 11. Acróbatas de Crandall Charles Crandall fue un reconocido creador y fabricante de juguetes, pero también esconde un pasado oscuro. A pesar de que nunca lo pudieron culpar, este hombre fue el sospechoso de numerosos crímenes en su localidad. Este fue uno de sus diseños más escalofriantes, un grupo de acróbatas que podían desarmarse por completo. Según la leyenda, se cree que los juguetes pretenden familiarizar a los niños con el desmembramiento, pues los acróbatas son totalmente desarmables. Pero lo peor de todo tiene que ser las caras sonrientes de estos personajes, que de solo verlas dan escalofríos. Pero seamos realistas, es posible que solo hayan sido diseñados para ser desarmables, como una manera de estimular la creatividad y la imaginación de los niños, permitiéndoles armar y desarmar los juguetes a su gusto. Muchos juguetes y objetos coleccionables pueden parecer aterradores o inapropiados para algunos, pero puede que sean simplemente una forma de expresión artística o un producto de la cultura popular. ¿Tú qué opinas? 10. Popstar Card Game ¿Recuerdas a Hannah Montana? En los años 2000, esta serie de Disney Channel fue un gran éxito y su protagonista, Miley Cyrus, se convirtió en la estrella del momento. Miles de niñas querían ser como ella, cantar sus canciones y tener sus juguetes. Es por esto que el juego de cartas de Hannah Montana, Popstar Card Game, pretendía ser un éxito en ventas. Y vaya que dio de qué hablar, pero no como sus creadores esperaban. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los juguetes no contengan plomo. Sin embargo, las pruebas de laboratorio revelaron que el juego de cartas Hannah Montana, Popstar Card Game, contenía plomo 75 veces más que el nivel permitido. El estudio también encontró que el 35% de los juguetes de los estantes contenía 5% de arsénico. Es por esta razón que cerca de 6 millones de estos juguetes fueron retirados de las tiendas. Actualmente, este set de cartas aún puede encontrarse a la venta en sitios web y tiendas online. Pero no te recomiendo para nada regalárselo a tus hijos en Navidad. 9. Baby Lafalot. Fue en la década de los 80's cuando el juguete tan deseado por todas las niñas salió al mercado. Era la Baby Lafalot, una linda muñeca que se mecía sin parar al tiempo que una carcajada salía de ella. Era lo que cualquier pequeña de esa época podía desear. Sin embargo, la Baby Lafalot se dio a conocer por su llamativo comercial en 1971, y no precisamente por las mejores razones. En el anuncio podemos ver a la muñeca en un asiento de columpio, en el que no podía parar de reír. Pero el problema era que la risa de la niña era un poco espeluznante, causando terror en los niños de aquella época que veían la TV inocentemente. Su comercial es considerado como uno de los más perturbadores a la hora de tratarse de juguetes, por lo que de repente toda la publicidad y mercadotecnia de este juguete paró, y los anuncios dejaron de salir en televisión como si nunca la hubieran creado. 8. Zapatos saltarines ¿Alguna vez has soñado con saltar como si estuvieras flotando en la luna? Pues en la década de los 70's todos los niños podían hacerlo con los Moon Shoes. Estos divertidos juguetes eran descritos como fuertes, ligeros y divertidos para todos. Pero nada podía estar más lejos de la realidad. En realidad, estos extravagantes zapatos causaban importantes lesiones a aquellos niños que los usaban. Y no solo estoy hablando de caídas, algo que seguramente habías podido imaginar, sino torceduras y roturas en articulaciones como rodillas y tobillos. Y es que estos aparentemente divertidos zapatos tenían un sistema de resortes que permitía dar grandes brincos, los cuales eran muy peligrosos debido a los resortes incontrolables y las partes afiladas de metal. Afortunadamente, ahora los Moon Shoes están hechos de plástico, lo que los hace mucho más seguros. Puedes conseguirlos a un precio de 50 dólares aproximadamente en tiendas online como Amazon. Ahora puedes saltar como si estuvieras en la luna sin preocuparte de lesionarte. 7. Andadera Para algunos padres, las andaderas no pueden faltar en la lista de regalos en los Baby Showers. Pero lo que podría ser un tierno detalle es en realidad un peligro con ruedas. Aunque las andaderas pueden parecer un juguete muy entretenido para los pequeños, la realidad es que pueden causar graves accidentes. Los bebés que usan andaderas pueden deslizarse por las escaleras, caerse por las ventanas o golpearse contra objetos peligrosos. Además, se ha comprobado que pueden retrasar el desarrollo motor y cognitivo del bebé, ya que limitan su capacidad de explorar y aprender de manera autónoma. Por eso, los expertos recomiendan optar por juguetes fijos, en los que los bebés puedan jugar sentados y de manera segura. Los juguetes que estimulan la coordinación mano-ojo y la creatividad son excelentes opciones para que los bebés se diviertan y aprendan al mismo tiempo. Si quieres entretener a tu hijo un rato, elige juguetes seguros en los que pueda jugar sentado. Y recuerda que la seguridad es lo más importante. 6. Austin Magic Pistol Esta pistola de juguete de los años 40 ha sido clasificada como una verdadera arma debido a su peligroso mecanismo. ¿Sabías que la Austin Magic Pistol lanzaba bolas de ping-pong usando explosivos químicos de verdad? Este juguete utilizaba una reacción química de calcio carbónico y agua para lanzar el proyectil. Pero lo peor de todo es que esta reacción producía gas acetileno, un gas muy inflamable que puede producir temperaturas de 3.250 grados centígrados. Así que imagínate el peligro que corría en los niños que jugaban con ella. Por suerte, la Austin Magic Pistol fue retirada del mercado enseguida, y no es para menos. Nadie quería ser el próximo niño en sufrir quemaduras en brazos o muñecas por culpa de este juguete explosivo. Así que si alguien te ofrece una Austin Magic Pistol, ni se te ocurra aceptarla, a menos que quieras convertirte en un auténtico mago pirotécnico. 5. Dardos Javelin. Quien no ha jugado con dardos alguna vez en su vida. Son divertidos y emocionantes. Pero espera, no te emociones demasiado, porque los dardos Javelin pueden ser bastante peligrosos si se utilizan de manera inapropiada. Hace 60 años no se hacía mucho énfasis en la seguridad de los juguetes, y los dardos Javelin son un ejemplo perfecto de esto. A simple vista parecen unos dardos normales y corrientes. Pero si echas un vistazo a la punta, te darás cuenta de que tienen una pieza metálica afilada. Es por esto que los fabricantes tomaron la decisión de cambiar esta filosa y muy peligrosa punta por una de plástico. Pero no te confíes. Aún así pueden causar lesiones oculares graves si se dispara a corta distancia y golpea el ojo. Así que asegúrate de no apuntar a la cara de nadie, a menos que quieras que te confundan con un pirata. También se recomienda utilizar únicamente los dardos con la pistola de aire comprimido diseñada específicamente para ellos. 4. Muñeca de Col Mordelonas Las muñecas de Col Mordelonas son un recordatorio divertido de la década de 1990. Estas muñecas podían comer pequeñas porciones de comida de plástico, como hamburguesas y papas fritas. Pero desafortunadamente también podían morder otras cosas. A pesar de su popularidad, estas muñecas también tuvieron un lado oscuro. De hecho, se reportaron varios casos de niños con lesiones por los dedos, cabello y ropa atrapados en la boca mecánica de la muñeca. Incluso una niña tuvo que ser llevada al hospital para que le cortaran el pelo que había quedado atrapado. En respuesta a estos incidentes, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en 1997 y las empresas fabricantes también emitieron un retiro del mercado para estas muñecas. A partir de entonces, las muñecas Repollito Mordelonas ya no estuvieron disponibles en las tiendas y se convirtieron en un artículo de colección para aquellos que las habían tenido en su infancia. 3. Patines de Hierro En la década de los 80, se desató la fiebre por los patines. Muchas personas se unieron a la moda de bailar y hacer coreografías de música disco con estos aparatos puestos. Pero estos atractivos juguetes de la época no solo traían felicidad y diversión para grandes y pequeños, sino que también trajeron muchos accidentes y piernas rotas. Y es que la mayoría de ellos eran hechos totalmente de metal, lo que los hacía más peligrosos que una caja de bombas. ¿Pero sabes lo peor de todo? En la actualidad, aún se siguen vendiendo estos patines de metal y cuero. Además, los puedes adquirir en cualquier tienda virtual a unos 20 dólares. No queremos que termines con una pierna rota o una visita al hospital. Entonces, si decides arriesgarte y sentirte como todo un personaje de Stranger Things, asegúrate de llevar el equipo de protección adecuado, como casco, protecciones para las rodillas y codos y guantes. 2. Slime. ¿Has oído hablar del slime? Es la sensación del momento entre los niños. Se trata de una sustancia pegajosa y elástica que se puede moldear y estirar en diferentes formas y texturas. Es tan popular que incluso hay videos en línea donde se muestran diferentes maneras de hacer slime en casa. Pero aunque parezca inofensivo, es importante tener en cuenta que algunos tipos de slime pueden ser peligrosos, especialmente si son hechos de manera casera. Muchos de los ingredientes utilizados para hacer slime en el hogar contienen productos químicos como el bórax y el ácido bórico, que pueden ser tóxicos si se ingieren o se usan en grandes cantidades. Y como debes deducir, juntar a los niños pequeños con sustancias químicas no es la mejor idea del mundo. Por esta razón, es importante que los padres o tutores supervisen el uso de esta divertida masa pegajosa y que compren productos seguros que estén hechos con ingredientes no tóxicos y seguros para la piel. Además, es importante que los niños se laven las manos después de jugar con slime y que eviten ponerlo en la boca o cerca de los ojos. 1. Puppet Puppet es el nuevo juguete de moda. Son como esas burbujas de plástico que siempre nos encantó explotar, pero en versión juguete. Se trata de un objeto de silicona flexible con distintas franjas de colores y burbujas en su interior, que al presionarlas emiten un sonido adictivo y satisfactorio. Las Puppet son un fidget toy, es decir, un juguete para reducir el estrés y la ansiedad. Muy utilizado por menores que padecen trastornos del espectro autista o TDAH. Pero cuidado, hoy quiero contarte algo que puede resultar un poco chocante. Algunas personas están utilizando los Puppet como moldes para repostería. En internet circulan recetas donde se utilizan los Puppet como moldes para hacer galletas, cupcakes y otros postres. Aunque puede parecer una idea divertida y original, la realidad es que es sumamente peligroso. Los Puppet no están diseñados para estar en contacto con alimentos y no son seguros para la cocina. Estos juguetes están hechos de plástico y pueden contener sustancias tóxicas que se pueden desprender al estar en contacto con el calor del horno o los alimentos. Y no queremos que tus cupcakes tengan un sabor a plástico. Además, los Puppet pueden tener pequeñas grietas y agujeros que son imposibles de limpiar a fondo, y pueden acumular bacterias y otros microorganismos que pueden causar enfermedades. No queremos que tus cupcakes tengan ingredientes extraños. Así que si eres un amante de los Puppet y también te gusta cocinar, te recomiendo que mantengas estas dos aficiones bien separadas. ¿Cuál de todos estos peculiares juguetes te pareció más aterrador? No olvides dejarlo en los comentarios. Espero que no te hayas asustado mucho recordando tu infancia. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. También me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Te espero en una nueva aventura. Adiós. ¡Gracias!